Estamos en la terraza del Bloque N y me parece mucho el estudio porque es un estudio, es un área donde puedes ir al área libre y donde se puede estar relajado también, además de estudiar, estar relajado, jugar, estar con los amigos. Me parece la verdad bastante bonito, muy cómodo, fresco, interesante para estudiar.